¿Saben lo que a mí me gusta? Ay, a mí me gusta ser bien sincero cuando yo tengo que decir algo. El día de hoy no va a ser la decepción. En la casa de los arrapastrosos hay dos que están totalmente desesperadas y no saben qué hacer. Y yo creo que una ducha bien fría, con bastante hielo si es posible, le puedan meter dentro de una cubeta con agua y bañarse, para tratar de pensar de buena manera y no pensar con la chuchumeca. Las cosas que voy a decir a continuación no son difamaciones ni calumnias, son cosas que ellas mismas hacen y dicen y han hecho y que ahora pues que se agarren y que se aguanten de lo que yo voy a decir en el programa. Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su plataforma para comenzar a decirle sus verdades a la gente de acuerdo a cómo se venden. Lo que yo voy a decir a continuación no es una difamación, tampoco no es una calumnia, no me estoy metiendo dentro de la vida privada de nadie. Voy a decir con nombre y apellido lo que pienso de estas dos, como realmente se debe de decir. Acá no le voy a vender una historia de amor y un cuento, eso no lo voy a hacer dentro del programa porque me he caracterizado así siempre. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a este canal a suscribirse al canal accionando la campanita. La igualdad de género nos permite opinar tanto de hombres y de mujeres, las cosas de acuerdo a cómo se van dando. Y nosotros vemos a dos mujeres dentro de la casa, aunque hay más, ¿no? Pero hay dos que han sobresalido el día de ayer y el transcurso de la semana. Una de ellas es Aileen Mujica y la otra es una bendita Dania, que no se dan cuenta que son influencers y los que le tienen que vender a nuestros hijos que están en nuestra casa son principios, valores bien fundamentados. Todos tenemos colas que nos pisen, pero es una falta de respeto que te sientes frente a una plataforma digital y comiences a contar las cosas ricas o las porquerías que haces para de una u otra manera no ser la única en el planeta Tierra. Por eso tenemos la juventud que tenemos. Y aquí nosotros usaremos los calificativos que correspondan para que la juventud que ve mi programa, diga Rodolfo del Prado, nos está diciendo que no debemos vendernos de esta manera para no estar en boca de la gente y de una u otra manera nos hagamos respetar como mujeres. Eso es lo que voy a hacer en el programa a raíz de la vergüenza de dos mujeres que están dentro de la casa de los arrapastrosos. Pero muy al margen de eso, quiero invitar al público que me dé un like, que me comparta obviamente mi programa, que deje su comentario dentro de la transmisión y que cualquier donativo que quieran hacer, lo puedan hacer por medio de mi Paypal. Mi querido público que está allí, los comentarios que yo vierto dentro del programa es para fomentar valores, principios y para que las chicas en este tiempo tengan vergüenza de las cosas que hacen y cómo la venden. Tenemos influencers en este momento, personas mediáticas dentro del espectáculo que lo único que le han vendido a nuestros hijos es la inmoralidad y a veces nuestros hijos se portan de una manera estando en la boca de todo el mundo y decimos por qué, porque lamentablemente lo ven en la televisión plasmado gracias a estas mujeres que voy a hablar el día de hoy a continuación. En la casa de los arrapastrosos tenemos dos desesperadas por el pajarraco de un hombre y hasta ahora ese hombre ni siquiera las ha mirado con el rabillo del ojo y me refiero a Aileen Mujica y a Dania que estuvo un tiempo en Acapulco, Chork la misma que viste y calza. Empecemos con la primera. ¿Quién es la primera? La primera es Dania. Lo que yo voy a decir me rijo bajo la igualdad de género y me rijo a raíz de lo que ellas venden. Las críticas que yo voy a decir a continuación van a ser obviamente atadas al comportamiento y a lo que ha mostrado durante todo este tiempo dentro del mundo del espectáculo y de la televisión. En el caso de Dania parece que por falta de talento tiene que conseguir marido sí o sí y yo no sé a esta chica cómo la convocaron para estar dentro de la casa de los arrapastrosos tratando de vendernos un contenido pues que yo creo que a lo largo de su carrera ha sido para adultos esta debería estar trabajando en una película pornográfica o debería estar trabajando dentro de un reality para adultos o en el OnlyFans haciendo sexo en vivo. Eso es lo que yo creo. Yo creo que ese es su talento de ella. Ella nació para ser pues ¿cómo se le podría decir? Prostituta de alto vuelo. Ella nació pues desde mi punto de vista a raíz de cómo se ha vendido de una manera tan descarada en Acapulco Shore esta nació para hacer películas triple X. Ahí tiene talento pero en el mundo del espectáculo y de la farándula particularmente pienso yo que está de más. ¿Cómo la llamaron? No sé. ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es el negocio? Yo no sé. ¿Y cómo lo hace? Ella está desesperada por conseguir marido. ¿Para qué? Para que pueda ser su participación dentro de la casa interesante. Ya vimos cómo se vendió en Acapulco Shore y cómo en algún momento dentro de lo que yo he ido buscando información ella bien suelta de huesos se fue a cenar con un tal Jay que supuestamente era su mariachi en Acapulco Shore la llevó al telo así de fácil solamente porque le invitó un arroz con huevo y después de eso de haber tomado un trago y se le hubiera subido a la chuchumeca ella se fue al hotel se abrió de patas así se ve así se ve y por eso es la crítica el otro le metió la cabeza para matarle la cucaracha y pues ustedes ya saben los que vieron Acapulco Shore los que vieron Acapulco Shore lo saben perfectamente le pregunto al público eso es lo que la televisión con moral digna de señal abierta nos quiere vender a nosotros que nuestras hijas tengan que irse a la primera a cenar con un hijo de la chingada y que de repente termine con el domingo 7 a raíz de que de que éstas nos comienzan a tratar de vender contenido pornográfico porque para mí ese es contenido pornográfico subliminalmente lo es y a mí quien diga lo contrario entonces está tan desubicada y es tan inmoral como éstas porque cada quien se siente identificado con lo que representa en este caso por ejemplo si la otra es una inmoral todas las inmorales van a comenzar a saltar y van a comenzar a colocar a caer ¡Ey! ¡Eso es una adulta! ¡Ello puede ser lo que le haga la gana! ¡Claro! pero nosotros no tenemos por qué soportar ni ver las groserías de esta tipeja que no fue criada en su casa ni con valores ni con principios ni nada que se le parezca y aparentemente quiere hacer lo mismo que hizo con Jay con Carmona para quedarse de esa manera dentro de la casa esa es su estrategia y su contenido de la calabaza cuando no tienen nada que otorgarle al público se abren de patas y le dicen al macho que le mate la marucha si es posible con el martillo de Thor así son las ruflas últimamente qué horror nuestras críticas están basadas básicamente bajo el contenido que éstas nos han vendido a lo largo de su carrera televisiva cuando Aileen le preguntó a la querida Dania Dania es la tipeja una hija como así la prefiero muerta así de fácil que me haga pasar vergüenza en la televisión yo de padre yo le sacaría la mierda bien sacada para que aprenda a no dejarme en ridículo y la desheredo pero en guan qué vergüenza digo yo no sé que sus padres tienen un poco de valores y principios bien fundamentados qué vergüenza todos tenemos cola que nos pise pero no tenemos por qué vender nuestra vida personal y nuestras miserias ante los demás para tratar de tragar y conseguir un centavo para meternos al bolsillo a eso le llaman fama eso no es fama eso no es fama eso es prostitución cualquier cosa menos fama entonces Aileen Mujica le preguntó la vez pasada a Dania si alguien de la casa le gustaba y ella dijo que había alguien que le parecía simpático pero como ella es bien digna como ella bien polca como ella es bien santa ella le dijo a Aileen que ella no estaba buscando absolutamente nada ¿por qué? porque tenía novio total ni frío ni caliente esta es una descarada y el novio de ella debe ser un depravado que se está masturbando a raíz de ver como la otra se quiere levantar al otro al otro porque hay hombres que le gusta que sus mujeres se encaben con otros eso se llama fetichismo ¿no? hay hombres que le gusta ver como su mujer tira con otro mientras él está sentado mirando ahí haciendo cosas que no debería de hacer jalándose el pajarraco ustedes me entienden perfectamente lo que yo estoy diciendo mi problema es duro fuerte si lo admita pero que es más fuerte criticar la pendejada de esta o que yo venga que criticar es más fuerte criticar lo que yo estoy haciendo a esta o que esta se abra de patas para que le meta en la cabeza donde ya saben que es más fuerte yo estoy difamando estoy diciendo mentiras no ahí está entra a youtube y ahí lo vas a ver como se abre de patas y el hombre le mete la cabeza para buscar si tenía el herpes ahí bien clavado es lo que yo digo ¿no? entonces aparentemente ella está buscando ver quién cae o es Pepe o es Arturo Carmona pero parece que Arturo Carmona le gusta más que Pepe recordemos que la vez pasada Pepe le dijo bien claro a ella que quería un becerro ustedes creen que una mujer recorrida con el currículum que tiene esta bataclana no sabe qué cosa es un becerro es como te diga yo le diga estemos en la calle tú y yo caminando y te digo oye vámonos de fresa y de ahí vamos donde la tía del anticuchín y comemos un rico bien taipa bien servidito en los agachadins me entendiste vámonos de frente vamos a comer a la tía de la esquina un ceviche en los agachados eso es lo que te estoy diciendo que no lo vas a entender si la otra tiene suela y tiene callejón hasta decir basta pero ella no sabía qué cosa era realmente un becerro por otro lado la otra incauta y inocente palomita que ella cree que es María la del barrio cuando era toda una inocente le encontraron en la calle vendiendo la lotería porque eso es lo que se juran estas sinvergüenzas llamada Aileen después de tantear el terreno con Dania para ver si era competencia con ella con el caso del señor Arturo Carmona que ha terminado siendo un patán yo no entiendo cómo una mujer se puede enamorar de un patán eso es lo que no entiendo porque Arturo Carmona bien claro dijo que el gordito sabrosón que es nuestro querido amigo Raúl que le pedimos al público que voten por él para que se quede dentro de la casa dijo que estaba de más allí que no servía para nada que era inútil y todo lo demás y se burló de un ser humano y se puso en contra del gordito de nuestro querido Raúl nuestro amigo Raúl que queremos que voten por el público que nos está viendo pues se burló de él o sea cómo te puedes enamorar de una persona que no tiene ni siquiera ni una pizca así de humanidad que termina siendo frío el calculador y que puede pasar encima de quien sea para tratar de conseguir lo que realmente quiere hay códigos de la vida el dinero no es todo pero parece que estas se enamoraron del hombre que no debía por eso le pasa lo que le pasa entonces Aileen Mujica después de cantar el terreno con Dania se sentó con la jueza si con la jueza se sentó a decirle que está abierta a enamorarse dentro de la casa de los zarrapastrosos pesuñentos y está abierta a enamorarse con alguien que pertenece al grupo de la pandilla basura quien es Arturo Carmoninchi ella dice que se había ilusionado a raíz de los detalles de él a raíz de los detalles de él esta mujer si está bien confundida cuando una mujer realmente es inteligente y está en una casa con varias mujeres que termina que termina siendo guapas uno comienza a decir ay tiene que detalles tan bonitos conmigo o sea no hay que ser tan estúpida para no comenzar a analizar y ver que si tiene los mismos detalles contigo con las demás mujeres y nosotros hemos visto que Arturo Carmona tiene bonitos detalles no solamente con Ailey Mujica con Ailey Mujica tiene detalles bonitos con este Dania lo ha tenido con la misma Miss Madison entre otras chicas dentro de la casa entonces tú comienes a ver ay no pero él tiene detalles con esta temblor 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 guardemos la calma en ese momento por favor público guardemos la calma este si sigue moviendo vos tenés que parar la grabación de este episodio de Rodolfo del Prado y este vamos a a mantener la calma mantiene la calma si pasó no pasó no vamos a mantener la calma si no si en caso A o por B vuelve nuevamente la réplica este fíjate la puerta por favor que esté abierta porque no vaya a atorarse este estamos transmitiendo en ese momento estoy grabando acabamos de recibir un sismo aquí en Perú no ha durado mucho ya acaba de pasar este si en caso hay una réplica y se fortalece el sismo tendría que dejar de grabar y obviamente pues trae que se pasó no pasó vamos a seguir con el programa ya me fui me van a disculpar me salí de la pauta voy a tener que retomar nuevamente pero volvemos a salgar el temblor no va a parar en el programa pero Aileen después de tantear con el terreno se sentó con la jueza para decir voy a tomar agua porque necesito tomar agua el temblor venga para decirle que está abierta a enamorarse dentro de esa casa y se refería a Carboninchi entonces yo me pregunto dentro del programa yo creo que esa está bien confundida y lo otro que le pregunto al público cuántos años tiene Aileen Mujica Aileen Mujica tiene 49 años me puedes ver la fecha cuando cumple 50 ya va a cumplir 50 en noviembre en noviembre cumple 50 cuándo es su cumpleaños de esta desgraciada para celebrarle su cumpleaños porque hay que celebrarle su cumpleaños por no haber aprendido nada dentro de la vida tenemos que mandar un curso de Rodolfo del Prado yo creo que ella debería ver el programa cuando salga de la casa el 4 de noviembre que signo el 24 de noviembre noviembre diciembre que signo llega a ser esta desgraciada ay ese signo debe estar maldito en el caso de ella solamente ok porque mi público ay Rodolfo que barbaridad yo también soy de 24 pero yo soy más madura que esta anciana es lo primero que me van a decir dentro de la transmisión claro lo sí 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 yo lo estoy seguro que sí entonces yo digo 50 años ay no te si tienes 50 años no te me hagas la pendeja tienes 50 años y no has aprendido nada de tu perra vida ay entonces súbete al árbol más grande pon una soga y cuélgate de allí porque la vida es un libro abierto para comenzar a aprender de nuestros errores y no repetirnos nos volvemos como es más experimentados en todo el sentido de la palabra nos volvemos más experimentados en el amor comenzamos a tener madurez emocional madurez también en el amor somos mejores personas y obviamente aprendemos de nuestros errores yo siempre he dicho si tú pasa tu vida mi mamá siempre decía no te vas a ir de Guatemala no te vas a meter con un hombre que te pagó mal para después meterte con otro y después meterte con otro y después meterte con otro con otro que te pagó mal tienes que comenzar a desarrollar el olfato de que ese hombre realmente no te conviene a la primera o la segunda salida pero parece que esa se puso a llorar como María Magdalena en el tiempo del arrepentimiento seguramente la tocó el Espíritu Santo digo yo se volvió cristiana y por eso nos vemos así a la pobrecita 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 entonces esta mujer ¿por qué está así? yo le voy a decir por qué ¿saben por qué? porque es una mujer superficial le falta madurez sentimental está por la vida buscando a hombres guapos y se enamora de los cuerpos bonitos de ellos no ven más allá de lo que los ojos pudieran llegar a ver y se pasa haciendo el ridículo llorando como la vimos dentro de la sala de nominados no es de la sala de el confesionario ahí la vemos haciendo el ridículo eso se le pasa porque de repente dentro de su vida no ha visto a un hombre gordo panzón ¿no? con bonito corazón solamente se ha fijado en las caras pero estas dos miran Arturo Carmona pero tengo una mala noticia que darles Arturo Carmona mira Osmariel y lo saben y lo saben porque lo dijo dentro de la casa sino que se han hecho las estrellas se han hecho que no escuchan así son si pudieran matarla Osmariel y sacarla de la casa la hubieran sacado para que una de ellas se quede con la otra así hubieran estado ¿no? ¿y saben qué? Arturo Carmona está de coquetón de una por aquí por allá si no estuviera dentro de la casa ya se le hubiera levantado a Ailín Mujica ya se la hubiera clavado hace rato igualito con la otra también pero no las hubiera tomado en serio porque en el fondo no le gusta como dice el dicho en tiempo de guerra cualquier hueco es trinchera y es así como piensa digo yo o como pensamos los hombres tampoco no nos hagamos los estrechos sino que en la casa el otro trata de venderse ¿no? todavía pudroso pues ¿no? no quiere cometer los errores que hizo Nacho Casanin quiere ser un serbón pero como serbón y yo creo uno en un millón ¿ah? a lo franco ¿no? si el serbón y no fuera hétero yo pensaría que era maricueca a raíz que se le resistió a la rapienta ¿recuerdan? ¿no? para terminar el episodio de Rodolfo del Prado porque no todo es malo ni este criticar las cosas que esas mujeres han hecho que están plasmadas allí deberían aprender a una verdadera señorita una verdadera señorita ¿como quién? vamos a buscar un ejemplo de todas las chicas que están ahí la ¿cómo se llama? ¿Nikoni? ¡ay no! esa, esa, esa está perdida esa es la de la pandilla más buena bueno ¡ayase! deberían de aprender a Madison que ella hasta el día de hoy hasta ahorita ¿no? se ha portado como una verdadera señorita en toda la extensión de la palabra buscando cómo agradar el público tratando de barrer cuando le han dicho que no hace nada etc, etc, etc y no anda buscando marido para que de una u otra manera genere contenido para quedarse dentro de la casa de los zarrapastrosos yo podría poner a Madison como ejemplo de estas dos que no atan ni desatan yo podría poner a Madison dentro de la historia que se comporta como una dama en toda la extensión de la palabra y que realmente es un ejemplo pero parece mentira la porquería vende la cochinada vende y por eso están sentadas allí y por ese mismo motivo pues no han sido sentenciadas hasta el día de hoy deberían sentenciarlas y sacarlas a la cabeza a cada una de ellas juntamente con el rey rupero que es su dictador y de esa manera comenzaríamos a limpiar a la casita y a mi que me encanta esa limpieza que mejor que yo para hacerlo para terminar el episodio yo no estoy hablando mal de una mujer hay igualdad de género ellas se vendieron así solamente se le estoy refrescando la memoria dentro del programa porque nadie se atreve una verdadera señorita no se va de regalona ante un hombre porque el cazador dentro de la historia es el hombre consejos para mi público femenino que está ahí con mucho cariño y respeto que las quiero muchísimo a todas nunca se vayan de cazadoras quedan mal déjense ser cazada por nosotros mis amores que no se va de regalona que no se va de regalona que no se va de regalona